Como siempre es rey, discos rey Tampoco sufro, ya no hay algo Ay, no, no, ahora no lloro Tampoco sufro, más traumisado Ay, no, no, no Ahora me voy para la playa que la tormenta ya pasó Que el arena sea la disco y que el pecho sea el sol Bailando el ritmo de las olas que la ropa sea el sudor La sirena casi vendiera y el espacio del amor Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay algo No, no, ahora no lloro, tampoco sufro, más traumisado No, no, no Yo te quiero, ya no, y no me muero Ya no, y ya no te quiero Ya no, de ti no me muero No, no, y me dejaste solito y desolado Ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando Todas mis alegrías y con la fuente en alto Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay algo No, no, ahora no lloro, tampoco sufro, más traumisado No, 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 y no me muero No, no, no De mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida lo mejor Está necesitado el sufrimiento, ya no hay algo Ven a cantar, ven a bailar, voy a gritar, voy a gozar Llegó la hora de celebrar Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay algo No, no, ahora no lloro, tampoco sufro, pasado pincelado No, no, no